Era secreto. El Instituto de la Transparencia. Y últimamente, porque aquí, este, oficio y oficio y oficio, tenemos una oficina nada más para estar contestando todo. Este, hasta de cuánto papel sanitario utilizamos en el departamento. No exagero lo que les estoy diciendo. Y todavía, hace unos días, en la última sesión que tuvieron, que si, este, mi título y mi tesis, porque están así, pues, ¿cómo no van a estar enojados? Deben de estar ganando como 120 mil pesos mensuales. Más viáticos y ni se despeinan. Que esos llegan a trabajar, llegan a la oficina como a las nueve o diez, pasan primero a desayunar, a hablar mal de... del de Macuspana. Este, ya después llegan a las diez. A la una, una y media, ¿no? A comer. Regresan a las cinco, si es que regresan. ¿Ustedes creen que trabajan el sábado y el domingo? No. No. No, pues, es una beca. Y todavía se enojan. ¿Cómo? No, 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 no. Yo no me meto en eso. O sea, este, yo lamento que existen esos aparatos que los crearon para simular de que iban a combatir la corrupción y lo que hacían era ocultar los actos de corrupción. Pero además cuesta, ¿saben cuánto le cuesta esa oficina al pueblo de México? mantenerla, mil millones de pesos. ¿Qué no existe la oficina de la función pública? ¿Qué no existe en el poder legislativo? Primero, la facultad de aprobar el presupuesto y de darle seguimiento al ejercicio del gasto. Por eso, existe en la Cámara de Diputados la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué no existe la Fiscalía Anticorrupción? ¿Qué no existe la Fiscalía General de la República? ¿Qué no todas las dependencias del Gobierno Federal y organismos del Poder Judicial y del Poder Legislativo están obligados a informar? Existen las contralorías casi en cada oficina. ¿Con quién la información dice que está reservada a las propias dependencias? ¿Cómo se va? No, nosotros no reservamos nada. Nada, 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 nada. No tenemos nada que ocultar. Pero eso se resuelve haciendo una modificación en la Constitución estableciendo de que la oficina que no informe comete delito grave o el funcionario que no informe comete delito grave que puede ser juzgado para que un aparato burocrático es que todo lo convertían en aparatos y así le daban trabajo. Bueno, ¿quiénes están ahí? Puro recomendado de Aguilar Camín, de Krause, ¿sí? de los rectores, de influyentes, no, pero además los recomendaban los jefes de las empresas, de las corporaciones y estaban al servicio de ellos y el pueblo les paga o sea, les paga el pueblo para que estén en contra del pueblo. Pero este da igual que exista o no exista. Sería mejor que no existiera porque nos ahorramos los mil millones. No, 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 que se resuelve en definitiva, o sea, que se busque la manera de que la, este, ¿cómo se llama? La Auditoría Superior de la Federación que ya existe, sea el cargo de esa función. No, ya los que vengan, ya, ya no me meto en eso, ya, pero sí, no me puedo quedar callado porque todo eso fue parte del andamiaje que crearon para simular de que se combatía la corrupción. Fíjense, crearon todo eso cuando Salinas quitó del Código Penal el que la corrupción era delito grave. O sea, desde Salinas la corrupción no era delito grave y esto es creando organismo supuestamente para combatir la corrupción. sí. Sí.